Vamos de compras con Evelyn Arias Calidad, confort y elegancia son los calzados que usted va a poder encontrar en Daiper Calzados Nos encontramos con la señora Daisy quien es la propietaria de Daiper Calzados Estamos invitando a todos los papás, a las esposas para que vengan a adquirir un par de zapatos Y también aprovechar algunos descuentos que tenemos y llevarse una novedad en calzado Pegada, Mariner, Ferriseri, Decoflex y muchas marcas más, todos de origen brasilero Cuando hablamos de los calzados Mariner hablamos de una empresa puntera en Brasil En la fabricación de calzados de hombre y exportadora a más de 45 países Entre ellos Bolivia, es por eso que nuestra tienda tiene la exclusividad en cuanto a los calzados Mariner Además de ser modernos, nuestra colección está basada en la diversidad de materias primas, texturas, colores y hormas Es por eso que en estas fechas importantes cuando se acerca el Día del Padre Te invitamos a que puedas visitarnos en Daiper Calzados Y buscar la última tendencia y colección de los calzados Mariner Que son zapatos característicos y por supuesto líderes en Brasil Ahora ustedes los van a poder obsequiar al ser más querido de la casa como es papá Pegada, la marca de la conquista Los calzados Pegada son desarrollados para calzar con estilo a aquel hombre que sabe actuar con confianza en sus grandes conquistas Se trata de un calzado con personalidad, seguridad y determinación para lograr sus objetivos Todos los calzados son elaborados con capellada en cuero y utilizan un componente de elevada calidad La tecnología que en esta ocasión nos presenta Pegada es una tecnología extremadamente con zapatos livianos y cómodos Especialmente para los niños, época de colegio queremos lo mejor para nuestros niños Y es por eso que Daiper Calzados te presenta los mejores calzados, los más confortables y por supuesto 100% brasileros Y con excelentes precios solamente en la temporada del mes de marzo por época que se viene la fecha del Día del Padre Ferricegi, el calzado que se adapta a ti con diseños exclusivos y calidad en cuanto a textura Van a poder encontrar los diferentes zapatos casual, elegantes y también los calzados urbanos Decoflex, calzado ortopédico con tecnologías confort gel Plantilla de silicona, suela flexible y liviana con decoflex para caminar será una satisfacción más Por la compra de cualquier calzado adicional a ello usted también se va a llevar unas hermosas medias De excelente calidad y por supuesto de la tendencia que se viene en esta temporada Estamos ubicados en la calle Velasco 219 a 222, casi esquina Suárez de Figueroa Tenemos el 3-3-48-106 y el 7-21-21-152 Quiero invitarlos cordialmente a que nos puedan visitar Nuestros horarios de atención son a partir de las 8 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía Y en el transcurso de la tarde de 2 a 8 de la noche Los invitamos cordialmente en los mejores calzados de excelentes marcas 100% brasileños Los va a poder encontrar en Typer Calzados que está con excelentes precios por el mes de papá Vamos de compras con Evelyn Arias